Hola a todos y bienvenidos al canal, espero que estéis súper bien. El otro día, y por el otro día me refiero a noviembre, creo, estuve despertándome a las 5 durante 7 días, 10 días igual, y quería compartir por aquí todas mis experiencias con esto, además de también algunos tips para despertarse más pronto. También estos consejos los compartiré en mi blog que construí gracias a Syro, que es el patrocinador de este vídeo. Muchas gracias Syro por ayudarme con mi blog, por patrocinar este vídeo. Sí, os estaré hablando más de eso al final del vídeo, entonces estad atentos. Quería hablar un poco de las razones por las que he decidido empezar este reto, y la principal es que simplemente sentía que ahora, en este momento de mi vida, es como el único momento de mi vida en el que despertarse a las 5 tiene algún sentido para mí. O sea, el único momento en el que madrugar tanto se ajusta a mi estilo de vida, ¿no? Y eso es algo importante en lo que he pensado si quieres implementar un cambio de este tipo. Siempre he querido probar algo así, pero nunca he sentido que estaba en las circunstancias ideales para hacerlo, ¿no? Porque yo me tengo que acostar pronto si quiero hacer este tipo de retos, pero pronto a lo muy pronto. Y en España eso simplemente no es posible, sobre todo si vives con más gente o si quieres tener cualquier tipo de vida social. Aquí en medio del bosque no tengo vida social ninguna, entonces me da lo mismo. Y al final las ventajas que le quiero sacar a esto es tener un poco más de concentración por las mañanas, porque se hace de noche a las 3, y a partir de las 3 no puedo hacer ningún tipo de trabajo productivo. Me siento muy cansada simplemente por la luz, porque mi cuerpo se piensa que ya es hora de irse a dormir, y no, son las 3. Yo os iré contando cómo me va todo y haciendo más updates, y por ahora me voy a desayunar que tengo hambre. Lo primero que quería comentar es asegurarse de que un cambio así se ajusta a tu estilo de vida, o sea, que es algo que realmente quieres hacer. ¿Por qué quieres despertarte a las 5? Esa es una muy muy buena pregunta, quizás sea porque quieres hacer ejercicio, quieres pasar más tiempo con tu familia, iba a decir, pero no creo que estén despertos a las 5. En fin, un misterio por el que quieres madrugar. Porque es que siento que hay mucha idealización sobre el hecho de despertarse pronto, y no entiendo por qué, o sea, si haces lo mismo a las 8 que a las 5, pues hazlo a las 8, y al final es algo encontrar un patrón de sueño que te sirva a ti y te ayude a ser lo más feliz posible, ¿no? No se trata de tener un flex aquí y decir, wow, me despierto a las 5, ¿sabes? Siento que la comunidad productiva está muy idealizado y no tiene por qué ser así para nada. Yo siempre he sido una persona bastante madrugadora en el sentido de que me despierto sola como a las 9, sin alarma, y lo siento muy bien así. Pero quería probar este reto porque es algo que siempre había querido hacer, no sé, simplemente por probarlo, pero nunca había estado en las circunstancias ideales para hacerlo. Entonces he dicho, bueno, 2020 tiene muchas cosas malas, pero algo que sí que me ha dado es mucha flexibilidad con mi tiempo haciendo clases online y me puedo despertar más pronto y adelantar un trabajo si quiero. Y en ese sentido, pues lo he sentido como la mejor oportunidad para hacer este tipo de cosas ahora mismo. Buah, chicos, chicos, está súper bonito esto, mirad, qué puestaza de sol. Nunca veo la puesta de sol, la verdad, porque siempre hay nubes, entonces hoy se aprovecha. Acaba de empezar como a nevar ligeramente, no lo veis, no, solo se me está mojando la cámara, entonces, en fin. Se fresca y la verdad, pero... Bueno, yo tendría que estar estudiando, hoy he trabajado como unas 3 horas y ya se está haciendo de noche, entonces mi motivación de noche, eso es otro problema, es que como se hace noche tan pronto, pues me da la sensación de que hay menos horas en el día. Espera, que he corrido demasiado. Entonces a las 6 me da la sensación de que es la hora de la cena, porque ya llevamos 3 horas de noche, y luego a las 8 ya me da la sensación de que son como las 11, entonces me dan ganas como de irme a dormir. Unos señores se aproximan. Y entonces, pues nada, yo aquí pretendiendo que esté diciendo más cosas interesantes hasta que los señores se vayan. Vale, ya se han ido, ya no me oyen. Bien. Luego yo también recomiendo asegurarse de que se siente bien, porque muchas veces veo vídeos como de... de que te tienes que poner como la alarma en la habitación de al lado, o no sé qué, forzarte a despertarte, y no sé, siento que es algo que tienes que hacer para hacer tu vida más agradable, no menos agradable. Y con esto no me refiero a toda la gente que se despierta para ir a trabajar o porque está realmente obligado a hacerlo, en ese sentido pues estás obligado a hacerlo, en plan te ha tocado. Es que a veces veo comentarios, y es como esto simplemente para gente que quiere despertarse más pronto, para... por decisión propia, ¿sabes? Que son como categorías distintas. Pero si es por decisión propia, debería ser algo que te hace la vida más agradable, y puedes intentar como tener algo que te apetezca hacer por la mañana, como puede ser yoga, a mí me gusta mucho despertarme pronto para hacer yoga antes de empezar el día, o puede ser como un desayuno genial. No sé si os pasa, a mí me pasa a veces que si me acuesto y estoy pensando en algo que quiero hacer al día siguiente, hace que me despierte como más pronto sin que me dé cuenta. Igual es como un hack, te puedo ayudar. Muy buenas. No sé qué decirme, vaya. ¿Y en este? ¿Qué tal? ¡Qué mono! ¿Yo? Sí. ¿Yo soy en el film? Sí, estás en la peli, sí. Vale. Vale. Ya he hecho como dos horas de trabajo, y resulta que he despertado a Teo hasta ahí como poniendo el fuego. Y hacer algo agradable por la mañana también te puede ayudar a saber cuál es tu motivación. O sea, igual sí que te despiertas y te pones a trabajar directamente y trabajas un montón, pero esa sea tu manera de aprovechar más las tardes para hacer algo más relajado por las tardes, y tener más tiempo libre, igual esa es tu motivación. Y no tiene que ser algo que haces directamente por la mañana, pero saber un poco por qué. No sé, es que me parece una tontería enorme despertarse pronto por el simple motivo de hacerlo. O sea, si te haces el más productivo, si te haces el más feliz, eso lo veo genial. Pero estar motivado, porque si no estás motivado es que no lo vas a mantener, y es lo que me pasa siempre con estos retos. Y mi último tip es bastante obvio, pero es cuidarte tu cuerpo, asegurarte de que estás durmiendo lo suficiente. Si por ejemplo te cuesta acostarte, puedes intentar hacer ejercicio todos los días, y si no estás haciendo cuarentena, salir de casa todos los días, aunque sea pasear, a que te dé un poco el sol, un poco la luz, porque si no el cuerpo se cree que es de noche todo el rato, y se cansa por la mañana y luego por la noche no se cansa. Como que está bien tener ese contraste entre este es tiempo de estar activo y este es tiempo de descansar. Entonces eso, ejercicio, luz solar, súper bueno. Me acabo de resbalar, me suelo resbalar como una vez al día, como mínimo. Me voy pa' casa que está empezando a llover y no. Luego también está el método extremo, que esto igual no funciona para todos, pero yo siento que si un día te despiertas, te pones la alarma a las 5, te fuerzas a despertarte, haces ejercicio durante ese día, te expones a la luz del sol, y así cuando llegue la tarde ya estarás todo cansado y te podrás acostar pronto, y al día siguiente pues es bastante probable que te vuelvas a despertar pronto. Yo siento que en teoría el método extremo tendría que funcionar. Igual no funciona, pero vale la pena probarlo, como un día vas a estar cansado, pero luego al siguiente tu cuerpo ya se acostumbrará más. Hoy me ha pasado algo súper raro, que es que me he despertado como 5 minutos antes de que me solara la alarma, y he estado súper bien, ¿no? Porque a mí me gusta despertarme sin alarmas, pero a veces como que todo este día he estado súper, súper cansada. He sido productiva como de 5 a 10, y a las 10 tenía una clase en línea, y me dejó de funcionar la wifi, y me he frustrado, y me he ido a dormir la siesta hasta las 12. Y luego también tener expectativas realistas, porque realísticamente igual tampoco hace falta que te despiertes a las 5 todos los días. Si un día estás demasiado cansado, lo mejor es que duermas, puedes hacer una siesta si no te has adaptado del todo, y simplemente pues tomarte cualquier reto, cualquier cambio en tu vida que hagas con compasión. Eso siento que es lo mejor. Hoy literalmente me he dormido en mi alarma, o sea, me he despertado a las 7 y he dicho... Voy a trabajar un poco ahora, y bueno, en fin, si te saltas una alarma tampoco es un drama, sobre todo yo que no tengo que hacer nada fuera de mi casa. Son las 9 y media ahora mismo, y he hecho ya como más de la mitad del trabajo que quiero hacer en el día de Oye, me parece súper loco, porque es como, esta es la hora en la que empiezo a trabajar normalmente, y ahora ya tengo la mitad de hecho. La verdad es que esto sí que está liberando como mucho espacio para hacer más cosas durante el día. La mala noticia es que hoy hace un tiempo súper malo, está como lloviendo, hay un montón de frío y un montón de viento, entonces no creo que salga de casa igualmente. Igual voy a aprovechar para trabajar un poco extra, aunque realmente este no sea el propósito de hacer este reto, no quiero trabajar más. Pero esta semana me ha surgido más trabajo de lo normal con YouTube, entonces me parece genial pues tener este tiempo extra para aprovechar. Os quería enseñar esto, que es mi libreta donde apunto las horas que trabajo cada día, y esta semana ya estoy cumpliendo como todos los objetivos diarios, porque yo me planteo trabajar 7 horas al día, y muchos días entre semana me surgen cosas durante el día, y luego durante la tarde ya estoy un poco más cansada, entonces acabo no cumpliéndolo y compensando con más trabajo el fin de semana. Pero esta semana estoy cumpliendo todo súper bien, y está siendo bastante fácil, ¿no? Porque cuando se hace de noche simplemente descanso y ya está. Y bueno, este fue el final del reto, ya no grabé nada más, pero la verdad es que sí que me gustó mucho hacerlo, y me sirvió mucho porque esta semana tenía bastante más carga de cosas que hacer para la universidad, y así pues estuve como mucho más centrada y pude hacerlo todo sin tener que estresarme excesivamente. Estresar un poco es normal, pero no excesivamente, no. Ahora finalmente os quería hablar de Syro, que es la página web que estuve utilizando para crear mi blog y subir las entradas de temas relacionados con el vídeo. Lo tendréis en la caja de descripción todos los links, aparte de un link donde puedes tener hasta un 89% de descuento cuando combinas el código BEYOND con los descuentos que tienen actuales. Lo veo súper bien si estás intentando formar un negocio en línea, tienes también para crear un porfolio, para crear un currículum, para crear un blog, muchas cosas distintas, y también sirve mucho pues porque se cargan súper rápido las páginas web y esto te ayuda a posicionarte en Google, y también pues tienes como una forma de tener como todos tus negocios en línea en el mismo lugar. Entonces tiene como muchas herramientas y me ha parecido muy intuitivo de usar cuando estuve creando como el blog, como simplemente arrastras cosas, pones texto, está súper intuitivo y también te ayuda mucho si tienes alguna pregunta. También puedes ya diseñar como toda tu página y luego se lo pagas en el momento en el que la quieres publicar, entonces como que puedes diseñarlo todo antes, ¿no? y luego lo publicas si realmente te gusta el resultado. Y sí, os dejo aquí los links y en la descripción como siempre, y espero que tengáis un día genial y espero que os sirva si estáis intentando crear una página web. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de los tips también. Si tenéis más tips, experiencias con despertarse pronto, me encantaría que las dejarais en los comentarios para inspirarnos entre nosotros. Y sí, espero que tengáis un día genial o una noche genial, y nos vemos en el próximo vídeo.